Pero si no se revelan, si no se expresan, si no se entienden, pueden convertirse en antámonos. Entonces, hemos llegado al día de hoy con un proceso esencialmente espontáneo. Desde ese punto de vista, tengo un matiz respecto a lo que dijo mi colega, Quinto Cayo, Roger, que veo una reanimación hace mucho tiempo atrás. Yo creo que estamos en un proceso de movilización social que lleva más de 20 años. El Estado ha surgido principalmente de esa movilización, principalmente espontánea. El gran ente político del IPCP+, no ha sido planearla, graficarla e irla desenvolviendo, sino una excepcional habilidad táctica para recuperar todo lo que estaba en el ambiente, a los movimientos sociales, a distintas reivindicaciones y las ha ido. Pero no ha sido el único acto. Ahora que se proclama la necesidad de partidosis, yo tengo mis serias dudas sobre el porvenir de partidos. Es un momento donde Bolivia, de una manera catastrófica y a nivel mundial, suelen dar muestras de flaqueza a este tipo de organizaciones. Yo creo que la principal flaqueza que tiene hoy día, lo que fue el IPCP, el instrumento político de las soberanías de los cuerpos, es haberse convertido y estabilizado ahora sí en un partido. El MAS es MAS en los últimos dos años. Y allá empieza su QUIER, allá empiezan sus problemas precisamente. No lo que se esperaría, que sería una mayor organización, nada de eso. Pero este movimiento espontáneo no significa que surgen puramente necesidades, sueños e ilusiones de las masas movilizadas. No surge la acción de organizaciones de representación política, de mediación política, que no son sólo partidos. Cuando un ex miembro del PSI, que migró hacia filas absolutamente antagónicas en su vida política, hasta su muerte, planteaba que aquí no había democracia porque no existen partidos, se estaba llegando a ver que aquí hay mucha democracia, porque además de partidos políticos unas veces más grandes, otras más pequeñas, existen una diversidad de organizaciones de representación política distintas y que son idénticas a los partidos, excepto en dos cosas. En que no anotan candidatos ante la Corte Electoral y que no piden personalidad jurídica, pero cumplen todas las funciones de partidos. Me estoy refiriendo a organizaciones sociales, tanto las populares como comités cívicos, cámaras empresariales. No son sólo grupos de poder o grupos de presión, agitan, emiten geológicamente, organizan, convoca a movilistas, medios de difusión social, y por cierto, algunas, un grupo selecto de ONG, que tiene más influencia eventualmente en algunos momentos, que toda una batería. Entonces la espontaneidad fue resultado de esa movilización, de esa gran demanda ciudadana, social, combinada con estos factores. Desde ya surgió la agenda, que yo creo en lo esencial ha sido cumplida, la llamada Agenda de Octubre, que es sólo una expresión de lo que se pedía. Porque yo creo que se puede apreciar qué es lo que se pedía si se toman tres planos, el económico, el político y el intelectual y moral. En plan económico, la sociedad hartada de haberle dado un cheque en blanco, desde el año 1985 hasta 2002, a las representaciones políticas convencionales, pidió a la economía una recuperación de los recursos naturales y una mayor participación. Y un abandono de la desregulación salvaje, en el plano político, pidió una reforma estatal y pidió también una reforma moral e intelectual. En la economía, se han mejorado los mecanismos de control de los recursos naturales, hay una mayor intervención del Estado, que no es tanto el Schwarzenegger que nos pinta la vicepresidencia, sino que es un Estado más grande, pero en el sentido más gordo y foco, más corticoide que músculo, digamos, porque ese 37%, 34% del que habla la vicepresidencia al referirse a que es un estado, tiene pandemias fundamentales. La reforma del Estado ha sido lo más significativo, que el Estado plurinacional es un Estado, ha pasado de un Estado simple a un Estado hipercomplejo. Un Estado hipercomplejo que reconoce pluralidad económica, democrática, jurídica, cultural. Le agrega a ello instancias autonómicas, es un Estado plurinacional no autonómico, sino con autonomías. Le agrega a ello elementos de nuevas instancias legislativas, según la Constitución, no subordinadas entre sí, y por si fuera poco común, más control y participación social. Un Estado hipercomplejo de muy difícil manera. Y en la reforma intelectual y moral hemos dado dos avances significativos, y es un reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos, con las contradicciones y problemas que existen, una revalorización y un enfrentamiento, el primer avance hacia ir arrinconando el racismo y la discriminación, y en materia de género se ha avanzado también de manera importante. Este Estado tiene en su centro, a estos sectores campesinos, a una nueva burguesía burocrática. El problema del timis tiene que ver con esta composición, porque yo creo que esa historia de que es coca, no corresponde a los hechos. No se necesita medio millón de hectáreas para hacer coca, perdón, en mes. En el peor de sus tiempos se han sembrado 50.000 hectáreas de coca, ya por los 80. Bajaron supuestamente hasta 12.000, y ahora estaríamos en 30.000. Si hubieran 30.000 hectáreas más, explota el Estado. Yo no creo que quiera hacerse coca indiscriminadamente, no. Creo que la obsesión del gobierno tiene que ver con su origen, su clase. El timis está visto principalmente como un mercado de tierra. Yo creo que estos sectores campesinos más ricos están apostando a rentar y a vender tierra a brasileños, argentinos, menoritas, no importa que el timis no tenga una suerte, hagan algo. Creo que esa es la fuerza. No creo que el Estado brasileño como tal esté tan empecinado. No es verdad que el timis haga ningún eje interoceánico. No va a ninguna parte del timis, perdón, el camino del timis. El camino vincula el eje central y el corredor interoceánico. Puerto Suárez, Tampo Quemado, Don San Ignacio de Mojo, un ramal secundario del segundo eje completamente abandonado. Si fuese congruente el plan caminero del país, tendría que proponerse terminar el eje, existe, pero ya digo, se puede circular por él. un tercio, la mitad de la mitad, que es de Guayaramerina, Tampo Quemado. Entonces, los brasileños estarán interesados por la OAS. Ya puede haber un negocio no, ni varios negocios, en fin. Pero sinceramente creo que tratar de explicarse esto por que un gobierno esté dispuesto a caer por el tamaño de la coima, como lo decía un columnista de Página 7. Se la criticaba y con él y yo comparto. ¿Qué se está hecho? Hay fuerzas mayores. La renta de la tierra, la compra, venta de tierras o alquiler, ha hecho revoluciones como la inglesa en el siglo XVII. La primera revolución burguesa no la hizo la burguesía, la hizo una parte de la nobleza por el tema renta de la tierra. Es un poderoso asca. Y la pequeña burguesía, la clase media urbana que está metida allá adentro, está contribuyendo, esta nueva burguesía burocrática tiene dos ramas. Una es emisora ideológica, justifica todo. Es obsecuente a muerte. Es incapaz de hacer una crítica que debería ser salvadora. Y está construyendo otra vez un cacique, un iluminado absoluto que en los tiempos que vivimos está cortando el proyecto y lo está poniendo en riesgo. Están los emisores ideológicos. Pero también hay otra rama, la rama de los gestores de negocios. Esta burguesía burocrática en este Estado que ha excluido a los indígenas de tierras altas y de tierras bajas. Conamar no está en vano en la marcha. Porque lo que se ha abandonado es la visión básica de plurinacionalidad. Una visión que no es federal, como dice Carlos Hugo. Es más allá, es más radical. Lo he dicho desde que se aprobó la Constitución. Es confederativa. Porque una admisión territorial consecuente, es decir, que estos pueblos son dueños de sus territorios, es un paso previo a la soberanía. Entonces, yo no sé si ese va a ser el rumbo. Se ha abierto una posibilidad federal. Lo vemos diciendo desde hace más de dos años. Pero va a ser compleja. Yo veo que a partir de la consolidación de un nuevo bloque del poder que se ha distanciado de sus bases y no quiero terminar sin señalar el mecanismo concreto. Lo ha hecho a través de una mentira. Debe decir que es un gobierno de movimientos sociales. Y hace un año cuando estuve aquí, algunos lo escuchan, hay que diferenciar bien los movimientos sociales de las organizaciones sociales. Los movimientos sociales no son organizaciones sociales. Son aduanas, por así decirlo. Los movimientos sociales son más bien una señal de falla del conjunto del sistema de representación. Aparece en movimientos sociales cuando los partidos, las organizaciones sociales, los comités cívicos, esas ONG que trabajan apoyando, los medios de difusión, no canalizan una cierta demanda. Ahí aparece un movimiento social. aparece un movimiento social que no se puede convertir en gobierno. Ahí se engañó el gobierno. No es un gobierno de movimientos sociales, es un gobierno con el reclutamiento de dirigentes de organizaciones sociales que son estables, continuas, sectoriales, jerárquicas, verticales. Los movimientos sociales son transitorios, esto es momentáneos, deliberativos, muy espontáneos, poco jerárquicos. La guerra del agua es un movimiento social. La lucha anti-gasolina, anti-incremento de gasolina el año pasado, ese es un movimiento social. Esta octava marcha es un movimiento social con participación de organizaciones sociales. Al creer que domina, domina a los movimientos sociales a través de la contación de dirigentes de organizaciones, ¿a quién les ha dado 180 millones de dólares en diciembre del año? Pasado, incluyendo a SIDO, todo lo que no dio el fondo indígena, de un solo golpe, una sola cuota para mantener esa violencia. ¿No les sirvió? ¿Tiene a esos dirigentes cuyas expectativas son ser diputados, senadores, deceministros, tal vez, algún ministro, embajador? Y esa obsesión de esos dirigentes los establejan de sus bases. El IPCP que existía en los años previos, que tenía un sistema nervioso periférico que captaba hasta el último detalle lo que pasaba en las organizaciones de Francia, no existe. Los cuadros están allá o están aquí en la capital cruceña viendo cómo se desestabilizan uno a los otros, cómo le caen mejor a quien los puede vincular con palacio. Y eso ha deteriorado de una manera radical profunda y quizá irreversible. esa formidable capacidad que demostró el marco no solo en elecciones sino en el dominio de la jaja. Hemos llevado a esta situación con un gobierno si no descerebrado, casi con lepra en el sentido de la insensibilidad que produce esta enfermedad para captar lo que pasa alrededor. Se puede estar quemando alguien que tiene esta patología y lo ignora. Está pasando algo parecido. porque un mínimo de cintura táctica significaba que el presidente uno no hubiese hecho el hit and run de ayer golpear y cubrir y su convocatoria de hoy sea tan debilitada. Tendría que haberlo llevado a desechar toda esa vaina palaciera enredada y mentirosa de la ley corta y decir ya de una vez esa carretera bajo o cualquier otra parte pero respeta el tema. El movimiento social que tiene al frente no es compacto y no es fuerte todavía política e ideológicamente no plantea nacionalmente el problema lo está planteando en términos muy indígenas del lugar. Se esperaba de los indígenas que planteen que es una defensa con perspectiva de todo el país. Nos interesa económicamente preservar los costes es una de las mayores riquezas pero reales efectivas que tenemos para el desarrollo del país. Que los indígenas sinteticen la dualidad que tiene la constitución que dicen que el Estado no es propietario de los recursos naturales lo es el pueblo boliviano y que compatibilicen eso con su territorialidad. ¡Gracias!